Que bonito, que bonito se mira el cielo, mira ahí se ve, mira Que lindo Vamos a ver para que lago vamos aquí en Virginia Estamos conociendo Y la que va de carro blanco adelante, la que nos va dirigiendo Por eso nos perdemos, pero ahí vamos Y pusimos allá, mi amor, su casa cuando aníamos Pusimos un gas allá, pero pues como a 5 horas, ¿no? ¿Anoche? Sí Mira la casa de los brazos, que bonito Si, mira, bien relajado se vive acá Bien rejalado, digo yo Hay mucha plantación verde, va, que bonita Ajá Sí, qué bonito Y está ahí el día de marzo Oh, qué bonito Tiene un rancho, ¿ah? Sí Un rancho sin animalitos Allá voy yo Allá, vea, vea No, no me miro por las nubes Las nubes me consume ¿Cómo dice el señor aquel? Donde las nubes acaricien la montaña Esa es mi frase, qué bonito, lo bonito es lo mío una onda de viaje como están ganas de quedarse ¿verdad? ¿qué te ha pasado ahí? ¿no te gusta aquí? hay donde sea con tal que sea a monte de paseo de paseo así el paseo como que sí, hace unas dos semanas aquí por lo menos como ya rescatamos la sobrina ya podemos decir que vamos a bañar ya venimos al rescate ¿cómo le vas a poner este rescate? el tema se pone el nombre, el rescate el rescate de Giselle ¡cuidado amor! ¡cuidado! mire Giselle a la cara además que vaya amarrada ya sentía que venía a morder acá ay no, es que aquí sube y baja segunda montaña ¿cómo se llama aquí? no sé, solo que te llamo a Virgenio no me vayas a preguntar dónde es es que es un grande puerto si ¿ahí viene? oh si será que hay agua en la montaña y el nada, es Giselle ya están las aventuras de nosotros de verdad son las montañitas con luz que hay para abajo y si hay agua si como yendo para allá para donde mi tía Lidia ya vamos a llegar a Maripa si vamos para Paya al porvenir jejeje vamos a poner mi tía Lidia que bonitos de vida 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 ¡Ay, señor! Como quisimos bien traernos Coca-Cola Sí, por favor Sí Me voy a bajar ¡Eh, je, je, je! Luego vamos para abajo ¿A abajo ahora? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora te dice, aquí la vuelta es la buena La vuelta del bandido Oh, wow, si, que bonito. Pero en casa vivían retirados, de toda la bullicia también, esta es la aventura de José y Norma, y la sobrina también, vamos a enfocar quien se unió, se unió al club, oh ahí, este fue el rescate, miren, le venimos a rescatar, ya se vino ayer de Atlanta, para donde, para Charlotte, y ahora se vino a las 7 de la mañana de Charlotte, a Virginia, y mañana nos vamos de Virginia para New York, la sorpresa que le llevamos a la mamá, ay, no, creo que nos vamos a tirar de rescate ya, de rescatista, ya he mirado la montaña para abajo, pero hemos llevado buena aventura, vamos, Sí, 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 Todas las casas, te juro, de abajo, Oh, sí, sube, mira que bonito que suben arriba, buscan los correos, Vamos por allá, ¿cómo se llama? Y andamos para Mojiman, donde vendían, por fuente, Regina, ahí estaba la champita, Yo te vendí a los churritos, Ay, no, Está largo, Está largo, ¿Qué es eso? Sí, Hola, qué bonito, Hola, qué sé, Mira, tía, ve, qué bonito, Ajá, Ay, mira, Como de bajarse aquí, va a grabar los videos, Ajá, Pero no hay espacio, No, hombre, es como, No te vas a ir aquí, Porque ahí ya no es porque viene a punto de tocar, Hola, Sí, 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 Mira, 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 La grama, Mira, Ay, Sí, Qué verdecita la grama, Esta es bien cuidadita, ¿Ve? Yo no creo que tenga mis bonitos, A ver, Pero si vienen a arreglar, Mira, Mira, Sí, Vienen a arreglar, Mira, Mira, Aquí están construyendo, Uh-huh, Qué bonita, Qué bonita, Qué bonita, La vistada que tiene, Qué bonito, Si hay alguna gasolina de adelante, Paramos ahí, Aquí está bueno, Ok, Paramos ahí, Necesito gas, Ok, Necesitamos gas, Mira, Qué bonita, Ay, Sí, 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 Ahí está la gasolinera, Vamos a meternos, Porque necesitamos gas, Uy, Yo prenazo, Así no me gusta, Mira, 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 El agua, Ah, Yo creo que para ahí, ¿Dónde vamos ya? A pescar, Ahí es para pescar, Oh, Para pescar, Oh, Miren, Qué bonita, Yo también, Ocupo un gas, Creo, Yo creo que sí, No, Es una pecera, ¿Es una pecera? Uh, Sí, Mira, Mira, Es una pecera, Sí, Estamos aquí, Con los cielos, Bien bonito, Aquí nos Jennifer, Qué bonita, Qué bonita, Qué bonita. Sí, boys, ¡Gracias!